Hola amigos, antes de empezar este video quería mandar un saludo a 64G Si, ese chico que si lo recordarán estaba siempre en el chat Y su abuelita que estaba con él lo retaba Porque yo puteaba mucho y le decía que como diablos estaba escuchando esas cosas Pero la puta madre señora, no lo puedo evitar ¡Corre video! ¡Gracias por ver el video! Ahora sí ¡Gracias! 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 Y sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio de Pipe Juega PoliStation La serie que estoy condenado a hacer hasta la muerte por culpa del algoritmo de YouTube En esta oportunidad daremos un paseo por la historia de la decadencia de una saga ya de por sí decadente Esta es la historia de los ports de Street Fighter 2 de la empresa Conisoft para PoliStation Conisoft, de hecho, es la misma empresa YokoSoft pero con otro nombre Supongo que cada vez que sacaban un juego nuevo la gente los ponía en su lista negra y debían cambiarse de nombre para sobrevivir a la persecución de la Yakuza y la mafia china Sin embargo, tanto el motor de juego de sus clones de Street Fighter como los detalles de los juegos desarrollados por Connie difieren bastante de Street Fighter de Yoko Por lo que tal vez fueron desarrollados por equipos diferentes, dando así origen a la dinastía de la decadencia Conozcan a Street Fighter 2 Pro Esta versión cuenta con los 8 peleadores originales de Street Fighter 2 de World Warrior Lo que de por sí es una mejora respecto al Street Fighter 2 de Yoko Que solo tenía 4 personajes jugables más Viga que era el jefe final La pantalla de selección está bastante bien emulada E incluso los retratos de los personajes pasan de color a blanco y negro una vez que los derrotas Igual que en el juego original Aunque esto es a veces sí y a veces no La música en general son versiones bien trastocadas de las pistas originales Pero debo decir que toda o casi toda la banda sonora está en el juego Está sacudiendo la nutria Los niveles originales también han sido replicados de modo bastante fiel Y los sprites son más grandes aproximándose a las proporciones reales del Street Fighter 2 original En cuanto a los movimientos especiales de los personajes También están todos O casi Aunque es aquí donde empiezan los problemas A diferencia de Street Fighter 2 de Yoko Sob Que optó por mantener la mayoría de los comandos originales para ejecutar los poderes especiales Esta versión cambia los comandos asignando siempre una flecha Y dos botones de golpe de manera simultánea para realizarlos Esto crea mucha confusión Pero el problema no acaba aquí Para colmo de males El timing para ejecutarlos es súper errático A veces te sale todo Y otras veces puede que no te salga un solo especial en todo el round Aunque también puedes mantener una flecha presionada Y los dos botones de turbo a la vez Para que un movimiento se repita infinitamente La CPU es absolutamente abusiva Por lo que creo que avanzar por este juego sin save states Es prácticamente imposible Si te lleva a la esquina es game over Ya que te hará cagar con meat y grabs hasta que exhales tu último aniento Enseñado por este pedazo de noob Un meaty grab es un agarre que se concreta justo ganándole al comando de ataque del oponente Cuando este se está levantando Es inescapable si se hace correctamente Y estos hijos de puta te lo pueden hacer hasta que les dé puntadas Ya que cuando te agarran quedan encima tuyo No como en el Street Fighter 2 original O en bootlegs relativamente bien hechos Donde el juego desliza al atacante hacia atrás Para evitar este tipo de acorralamiento Es más En la reseña de Champion Edition Presente en la 30th Anniversary Collection de Street Fighter 2 Se hace referencia a este tipo de modificaciones Específicamente que hicieron que tras un chupapoto Zangit aterrizara aún más lejos de su oponente para no abusar Una vez que derrotas a los primeros 8 luchadores el juego acaba Yo mismo no pude conseguirlo porque cuando me faltaban 2 El juego se fue a la mierda tras derrotar a Dalsing Otro problema que tiene este juego es que básicamente no hay combos No es que la versión de Yoko los tuviera en abundancia Pero aquí ni siquiera se pueden encadenar dos golpes de manera consistente en la esquina O en cualquier parte del escenario El siguiente juego destacable en esta decadente línea de bootlegs es Street Fighter 4 Pro 10 El 10 viene de que esta vez tiene 10 luchadores en vez de 8 Se suman al plantel Balrog y Vega con sus nombres japoneses Bison y Balrog A este lo siguió Street Blaster 5 Turbo 20 Que era más o menos la misma mierda que Pro 10 Solo cambiando el stage de Blanca La próxima versión con cambios significativos fue Street Fighter X Turbo 40 A esta se agregaron 3 personajes más Bison, Zagat y Terry motherfucking Boggart Yeah, tomen eso Capcom y SNK Aunque la CPU sigue siendo del asco Lo que hace al juego prácticamente injugable en modo arcade En todo caso no creo que nos estemos perdiendo de mucho en cuanto a los finales de los personajes Sigue habiendo 10 personajes seleccionables Ya que Zangief, Dalsim y Guile fueron secuestrados por Chadaloo Antes de terminar con este hay que destacar la horrible pantalla de selección de personajes Básicamente es el roster completo repetido en 4 filas Que te dan acceso a distintos colores para el mismo personaje Pero obviamente el engaño está en el seno de estas compañías que realizan este tipo de juegos Y todos los iconos de personajes cambian un poco según la fila Para aparentar que son personajes distintos Super Fighter 7 Turbo 28 es la siguiente iteración Y aquí sí que Connie tiró la casa por la ventana Subiendo la apuesta a 14 personajes jugables diferentes Más un color alternativo para cada uno Aunque Terry Bogart quedó fuera de esta edición Vuelven Guile, Zangief y Dalsim De Fatal Fury están como invitados especiales Andy Bogart y Mai Shiranui Lo curioso es que los otros 14 personajes no son realmente colores alternativos Sino reskins de todos los personajes Incluso con nombres alternativos ¿Quién podría darse cuenta? En esta pelea vemos a Sif Que no es Zangief con una máscara Contra Gale Que es un personaje completamente original Y no Gale con peinado a loma raqueta ¿O quién querría usar a Andy Bogart cuando puedes usar a Antoine? A todo esto pareciera que la CPU está un poco menos abusiva en este Porque al menos se puede luchar Bueno, antes de terminar chequemos el suculento Sprite de Mai Bueno, no era lo que esperaba Parece que aquí metió mano Masahiro Sakurai E hizo un Sprite para un juego apropiado para niños y niñas buenos La última variación hecha por Connie es Street Fighter V Turbo 60 Claramente el pick de la saga de Connie fue Turbo 7 5 Turbo 60 fue la última versión realizada por Connie Y por algún motivo recortaron varios personajes importantes Seguramente después de que se pasaron de verga metiendo personajes de SNK Les empezaron a llegar demandas por derechos de autor y se tuvieron que recatarlos En esta versión solo hay 10 personajes jugables Que son Ryu, Ken, Jun Lee, Blanka, Onda, Zangief, Dalsim, Kyle, Balrog y Vega Hay 4 corridas de retratos que se usan para colores alternativos como en los juegos anteriores Sin embargo los íconos de Andy, Terry, Mai, Pison y Seiget Todavía están ahí Solo que conectan con personajes que no tienen nada que ver Así que luego de la primera corrida El desorden es monumental y no se puede saber realmente cuál personaje te tocará Este es el último port conocido realizado por Connie Las fechas de copyright varían entre varias versiones del mismo La que yo pude jugar está fechada en 1995 Cuando los dichosos que tenían un arcade cerca podían jugar Super Turbo Los pobres desdichados de países tercermundistas serán víctimas fáciles y conformistas del terrorífico legado de Connie Quedan aún muchos más descendientes de esta dinastía por revisar Los cuales son todos ports sin firmar basados en las versiones de Connie Revisaremos estos la próxima semana No jodas, denme un puto respiro Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio de Pipe Juega Police Station Si te gustó por favor dale like y compártelo con tus amigos Si eres nuevo en mi canal por favor suscríbete ¡Te lo ruego! Estamos tratando de llegar a los 10.000 suscriptores este año Y que te unieras a nosotros sería de gran ayuda La diversión no tiene por qué terminar aquí Sígueme en mis redes sociales y en mi estúpido y sensual canal de Twitch Todos los enlaces están en la descripción Si te gusta Street Fighter o The King of Fighters Tenemos torneos online este sábado 30 de mayo Y el miércoles 27 de mayo respectivamente Se transmitirán todas las peleas a través del canal de Twitch Agradecimiento a las personas que han contribuido con donaciones Su apoyo es fundamental para continuar en esta labor Más aún en los tiempos que corren Muchas gracias a todos por ver Cuídense mucho, lávense las manos Y nos vemos en el próximo video Ah, sí, se me olvidaba En el próximo video sí que vamos a revisar Street Fighter 2 CP Pero también Toda la cadena de ports de mierda que fue degradándose hasta llegar a él Descuiden Valdrá la pena la espera Tec, la cadena de ports de mierda que se practicenias a tour Jahrburi